hoy os presentamos un nuevo tutorial que viene de todas las consultas que nos habéis realizado para acceder de forma segura a vuestro servidor nas cuna desde el exterior vamos a explicaros cuál es la mejor forma de acceder a él sin preocuparos por la seguridad y sobre todo sin la necesidad de realizar una apertura de puertos para que cualquiera pueda acceder a vuestro servidor nas desde el exterior además esta herramienta la vamos a utilizar para acceso seguro a través de internet si estamos en ubicaciones remotas con wifi gratuitos por ejemplo o incluso para en caso de que estemos en el extranjero poder acceder a servicios que sólo se pueden utilizar en españa como por ejemplo netflix o similares este uso se puede utilizar tanto para usuarios de hogar como para usuarios empresariales que necesitan trabajar en su oficina desde el exterior ya que vas a tener un acceso total a tu oficina mediante el protocolo open vpn lo vamos a configurar hoy es una vpn a través del protocolo open vpn dentro de un servidor nas cuna y para hacerlo vamos a acceder a nuestro servidor nas cuna que tenemos actualmente en remoto accedemos a nuestro nas y lo primero que necesitamos es instalar la aplicación que necesitamos para configurar open vpn para ello accedemos al app center la mejor forma de instalar aplicaciones en cuna de forma sencilla y buscamos q vpn dentro del buscador una vez aquí vemos que tenemos q vpn service para poder instalar hacemos clic en instalar y se realiza la instalación una vez finalizada la instalación podremos observar que en nuestro escritorio del cuna tenemos un nuevo acceso directo en caso de que no se haya generado lo podemos encontrar en el menú lateral como veis aquí q vpn service y una vez abierto encontramos que tenemos diferentes opciones lo principal que vamos a configurar es acceder a la opción de open vpn habilitar open vpn y seleccionar el tipo de puerto que queremos utilizar vamos a utilizar el protocolo o el tipo de puerto tcp para el acceso a nuestro servidor nas vamos a tener un número máximo de clientes que podemos configurar de forma manual y todo lo que vemos es cómo se debe de configurar el acceso lo siguiente que tenemos que hacer es hacer clic en aplicar y ya tenemos aplicada la configuración de nuestro servidor nas lo siguiente que tenemos que hacer es descargar nos el cliente de open vpn y para ello vamos a acceder a la página web open vpn punto net y accederemos a get open vpn una vez aquí si nuestro sistema operativo es windows vamos a descargar el open vpn instalar que tenemos en la página web abrimos el instalador hacemos clic en sí para darle permisos de administración y hacemos clic en siguiente aceptamos la política hacemos de nuevo clic en siguiente y luego hacemos clic en instalar el proceso de instalación es muy rápido y vamos a poder comenzar con la configuración en breves segundos hacemos ahora clic en finalizar y accedemos de nuevo a nuestro servidor nas como veis ya ha finalizado la configuración de open vpn y lo siguiente que tenemos que hacer es descargar la configuración y descargar el certificado a partir de aquí tendremos que descargar el certificado y una vez lo tengamos en nuestro ordenador simplemente vamos a mostrarlo en carpeta y aquí tenemos nuestro certificado descargado una vez aquí accedemos al directorio donde hemos instalado nuestro open vpn accediendo a c y en archivos de programa buscamos open vpn y dentro de la carpeta config pegamos nuestra configuración hacemos clic en continuar y ya tenemos nuestra configuración copiada la configuración y además tenemos que copiar también el certificado una vez copiado el certificado lo pegamos también dentro de la carpeta open vpn dentro de config y ya tenemos configurado también nuestro cliente de open vpn abrimos la aplicación y la encontraremos aquí abajo a la derecha hacemos clic derecho conectar y ahora nos va a pedir nuestro usuario y contraseña ponemos nuestra contraseña y va a realizar la conexión de forma correcta como veis la configuración es muy sencilla pero realmente en esta configuración nos hemos saltado un paso el paso que nos hemos saltado y el cual es el motivo principal por el que cuando realizas la configuración de open vpn no funciona es que hay que redireccionar el puerto 1194 desde nuestro router al servidor nas una determinada la configuración lo que tendremos que hacer antes de intentar conectar es acceder a nuestro router y redireccionar el puerto 1194 desde nuestro router al servidor nas de esta forma vamos a poder acceder en cualquier momento a nuestro servidor nas desde el exterior una vez estamos conectados a través de open vpn vamos a poder acceder desde el exterior directamente a las ips locales de nuestra nuestra red local y por ejemplo aquí estamos accediendo a nuestro servidor nas cuna a través de la ip local ya que estamos conectados a través de un túnel open vpn otro motivo por el cual puede que no os funcione open vpn es que estéis dentro de la misma red local de esta forma si estáis conectados al wifi de vuestro de vuestro hogar o de vuestra oficina o estáis dentro de la misma red local open vpn no tiene sentido y no va a funcionar otra de las cosas por las cuales puede que no funcione open vpn es que vuestra conexión esté dentro de un cgnat que es digamos como un proxy de vuestra conexión a internet y realmente vuestra ip no sea una ip pública y de esta forma no podéis realizar redirecciones de puertos para esto os tendréis que poner en contacto con vuestro proveedor de internet y comunicarles que no podéis acceder desde el exterior que os redireccionen el puerto o que os quiten de este cgnat y hasta aquí este tutorial en el cual habéis podido ver cómo configurar open vpn por supuesto os animo a que visitéis cloud a.com nuestra tienda online y me despido como siempre soy david aragón formador y community manager del grupo cloud a que visitéis cloud a.com